Hoy vamos a hablar de uno de los perros más hermosos físicamente, pero también por dentro. Me refiero al Bernese Mountain Dog o Bernese de la Montaña. Su nombre proviene del cantón suizo de Berna. Se cree que sus ancestros llegaron a Suiza hace más de 2.000 años traídos por los romanos. Las legiones romanas se extendieron por Europa y necesitaban perros de guardia para acarrear los víveres o cuidarlos, así como a la tropa y los campamentos. En las características del Bernese, se cree que hay algo en común con el San Bernardo, el Rottweiler y el Terranova, todas estas razas europeas que descienden de los grandes perros romanos. El Bernese de la Montaña es un perro de buen tamaño y de una gran nobleza. Se le usó para las milicias como perros de carga, de tiro, como pastor y como perro guardián en las granjas de Berna. Este perro es un estupendo pastor de ganado y un buen cuidador de rebaños a los que sabe dominar y proteger muy bien. Además de estas funciones tradicionales, como es un perro sumamente inteligente, también se le ha utilizado como perro policía y de salvamento. Hoy el Bernese Mountain Dog o Bernese de la Montaña es un perro cada vez más apreciado, sobre todo como perro de compañía. Durante el siglo XIX, esta raza estuvo a punto de desaparecer, pero se logró salvar a hermosos ejemplares gracias al esfuerzo de Franz Eschertenleip, quien en 1892 buscó por toda la región de Suiza los pocos ejemplares que quedaban y con la ayuda de otros interesados, crió a estos perros y fundó la federación de esta raza. Algunos ejemplares del Bernese de la Montaña llegaron a Estados Unidos por 1936 y a Gran Bretaña y de ahí comenzó su gran popularidad. Actualmente en Suiza, su país de origen, son utilizados como perros de compañía, pero también de tiro, mientras que en el resto del mundo se han hecho populares solamente como perros de belleza porque son sumamente hermosos.